Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo En el momento de ofrecer la sacrifición